Hola amigos, ¿cómo están? Acá los saludos desde Miami con mi querido amigo Giancarlo Petacha. Saludos. Ya está instalado acá hace ¿cuánto tiempo? Saludos, Tim. Dos años y medio. Dos años y medio acá desarrollando todo el código Petacha, ¿cierto? Exactamente, sí. Vinimos acá a hacer empresa y nos ha ido bien. Estoy feliz, muy contento, cambiando la vida de miles de personas. Estás feliz, ¿cierto? Eso es lo que hay que buscar en la vida y justamente también lo que estoy tratando de hacer ahora con mi proyecto. Muy buen. Felices. Te felicito por eso. Muchas, muchas gracias. Te agradezco también por darte el tiempo de poder participar de esta entrevista. Así que vamos de lleno a las preguntas, ¿te parece? Lo que quieras, compadre. Excelente. Giancarlo, si usamos una escala de 1 a 7, ¿qué tan satisfecho diría que estás con tu vida en general? Hoy día te diría que 6. 6, buenísimo, bien elevado. Sí. ¿Y cuáles son las cosas que están soportando ese 6? ¿Cuáles son las cosas fundamentales en las que se basa tu felicidad? La familia. ¿Sí? Mi pilar fundamental es la familia y creo que el soporte de todos mis hijos son un motor que me impulsa todos los días a superarme y de ahí nace todo para mí. Yo tengo 50 años, yo creo que tiene que ver también con mi minuto actual. Yo dejé mi zona de confort en Chile, donde tenía un trabajo, una casa y salí a buscar lo que yo quería tomando los riesgos que conlleva eso. Y hoy día me doy cuenta después de mirar hacia atrás, digamos, que estuvo muy bien. Soy una persona plena. Y por ejemplo, esa evolución positiva que tienes hoy día que dice, he llegado a este punto, ¿cierto? Con todo lo que dejaste, etc. ¿Cómo fue el proceso? ¿También te sentiste en un 6 también cuando dejaste todo y partiste? Sí. ¿O fue más difícil para ti o afectó tal vez cómo te sentías ahí en ese momento? Fue súper difícil. Es súper complicado porque es mucho más fácil quedarse donde uno se siente seguro, ¿no? Me carga esa palabra a mí. Igual que el plan B. Me carga. Porque el plan B para mí te impide avanzar. Porque uno dice, ah, no, porque tengo plan B, entonces el A no importa. No. Yo venía con un objetivo y fíjate que me pasaron dos cosas. Primero, me afiancé mucho más como familia. Porque aquí uno no tiene la contención que tiene en su país, ¿verdad? Acá no está la familia. La familia es uno. Uno, tu señora, tus hijos y tú. Y eso hace o que entres en crisis o que te afiancen mucho más. A mí me pasó lo contrario y me afiancé más. Y lo otro es que uno aprende o descubre toda la capacidad que tiene para hacer cosas y para lograr cosas. Claro, y acá fue como un all in. O sea, metiste todo para que el tema funcionara. Absolutamente. Me reinventé a los 48 años. Claro. Y eso también implica hacer cierto esfuerzo, obviamente, o correr riesgo. Es que yo creo que uno para lograr cosas tiene que correr riesgo en la vida. Si uno no corre riesgo o si uno no cruza el río, nunca va a saber o nunca va a lograr eso. Yo creo que uno tiene que sacrificar algo porque no conozco a nadie que tenga éxito en la vida que no haya arriesgado. El éxito no es gratuito. Yo siempre lo digo. Uno ve como la punta del iceberg en las personas. Yo me fijo siempre en las personas exitosas. Y detrás de ese iceberg, lo que está tapado con agua, es constancia, perseverancia, trabajo, dedicación, sacrificio, etc. Entonces, me pasó eso un poco a mí. Estoy contando mi experiencia, que la voy a dejar plasmada en un libro, que voy a hacer con una editorial en Chile. Y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Un poco cómo perseguir la felicidad y cómo alcanzarla, digamos. Lo importante que fue para mí tener una visión y esa visión transformarla en una meta tangible. Qué bueno que puedes compartir justamente tu experiencia, que ya recorriste ese camino, por decirlo así. Sí, sí. Y mostrarnos un poco cómo ha sido el tema para ti. Así fue. Sí. Partió con una visión en mi país, en Chile. Y eso se transformó en una meta y en un anhelo que concreté, que estoy concretando día a día aquí. Oye, ¿y qué papel cumple tu situación sentimental en general en tu felicidad? Ya sea hoy día en la actualidad, que tú estás... ¿Hace cuánto tiempo están juntos? Yo digo 10 años de matrimonio. 10 años de matrimonio. Perfecto. Pero así, obviamente, eso va a ser un factor hoy día importante. Pero también comparándolo con tu época anterior, soltero. ¿Cómo ha sido para ti el tema de las relaciones de pareja para tu felicidad? Porque hay personas, por ejemplo, que cuando están solteras sienten que les falta algo. No sé cómo era en tu caso en esa época, si es que te acuerdas. Y también, ¿cuál es el papel que juega hoy día en todos tus proyectos, en tu felicidad, en tu satisfacción? Creo que la pareja es fundamental cuando es un aporte, obviamente. ¿Qué me pasa a mí con mi señora? Que somos pareja, pero somos un equipo muy bueno, extraordinario. Nos complementamos muy bien. Ella es una persona extraordinaria, con muchas más capacidades que yo. Y la verdad es que ha sido un pilar fundamental para esta última parte de mi vida, estos últimos 10 años. Hablarte de antes, claro, uno tiene relaciones, va, viene, pero cuando uno tiene hijos la vida cambia. Y cambia el sentido también de ella, ¿no? Tus prioridades, aparecen miedos que tú no conocías que tenías, vas descubriendo cosas distintas. Y me parece que eso que yo he vivido en los últimos 10 años ha sido fundamental a Fernanda. La persona que yo tengo a mi lado, mi compañera, porque es la que me ha también apuntalado cuando yo he flaqueado. Y yo también trato de hacer lo mismo, ¿no? Es un team, es un tándem. Y ahí los dos se van soportando y apoyando, poniéndose el hombro el uno con el otro. Sí, y fíjate que acá, cuando uno es un migrante como nosotros, y muchos acá en Miami están en la misma asociación de nosotros. Vienen a hacer familia aquí, cine, la contención de los tíos, de los abuelos, de los padres. Pasa lo mismo, se fortalece mucho el núcleo o te da la creencia, creo. Qué bueno que pasó lo primero. Exacto. ¿Cierto? En eso es un trabajo diario, ¿eh? Es como, me carga esa cuestión de regar la plantita y todo, pero es... Pero es verdad, por mucho que... Ustedes los psicólogos, sí, lo usan mucho, pero es verdad, uno tiene que estar siempre preocupado. Sí, es verdad. O sea, y las parejas que les va bien son las que se preocupan en verdad día a día. Me imagino, tú sabes más que yo, pero yo trato de hacerlo. Es verdad. Oye, ¿y cuáles son los factores fundamentales que tú crees que son la clave para ser feliz en pareja? En tu caso en particular, obviamente no hay una receta para todo el mundo, pero... No, tolerancia, respeto y yo creo que conocimiento también, ¿eh? Uno tiene que conocerse, ser generoso. Sobre todo cuando tiene hijos, se tiene que postergar mucho. Los hijos pasan a ser la prioridad absoluta y uno lo tiene que tener claro. Claro que ser el protagonista de tu vida, pasaste a ser... Ni siquiera, no te voy a decir... No se asignen los créditos. No, bueno. Extra. Pasaste a ser un extra. Y eso es así y tiene que ser así y me parece muy bien. Eso no significa que uno se descuide como pareja, ojo. Sino que hay prioridades. Y yo lo tengo claro, lo asumí y por eso nos llevamos muy bien y lo entendemos que es un proceso que estamos viviendo porque tenemos niños pequeños que merecen y que requieren toda la atención. Ahora si nos metemos en el plano un poquito más íntimo, ¿ok? Usando la misma escala de antes de 1 a 7. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida sexual en general? Estaba más satisfecho antes, cuando no estaban los niños que ahora. Claro, cuesta más, pero no, soy una persona feliz. ¿Sí? Sí, soy plena de 1 a 7, de 6, 5, 6. Sí, ando bien. Antes era 7 porque, claro, éramos dos personas. Sí, claro. Lo mismo que hablaba recién de postergarse. O sea, esto también se posterga, el espacio para la sexualidad. Y está claro que la sexualidad cambia con los hijos. Sí. Es una E8. Y si uno no lo acepta, te va a generar mucho conflicto también. Así que no eres capaz de aceptarlo. Va cambiando, pero también mejorando otras cosas. La calidad, tal vez. No sé, yo creo que es parte de la evolución de uno. Yo con mi señora nos conocimos hace 12 años. No es lo mismo el año 1 que el año 12 cuando uno está con niños, además. En ese sentido. Pero tratamos de generarnos espacios para nosotros también. Ya la convencí. Ahora salimos juntos también de vacaciones o un fin de semana. ¿Sin los niños? Sin los niños. Eso es clave, igual. O sea, tener esos espacios. Sí, súper. Porque si uno se dedica solo a los niños, también va dejando la pareja de lado. Y yo no lo recomiendo. Yo creo que uno debería siempre estar preocupado también de la pareja. Aunque tenga 4 o 5 niños. Yo sé que cuesta, ¿no? Pero hay que rescatar a la pareja. Y la mujer es mujer y pareja siempre. Y ahí además está el tema para mantener esa conexión. Porque si no te conviertes en una familia, que está bien. Pero hay que dedicarle tiempo a la familia y hay que dedicarle tiempo por separado a la pareja. Porque la pareja es únicamente un sistema de dos personas. No es de tres. Exacto. Y eso también cuesta porque hay que ceder. Hay que dejar de lado también el protagonismo de uno y lo que uno quiere. Y ahí ir combinándolo. Pero se puede, se va llevando. Y la vida también te va enseñando. Sí, te va enseñando. Nosotros tuvimos dos hijos bien seguidos. Entonces han sido años súper intensos. Pero de felicidad plena. Yo creo que logré lo que yo más quería. Era tener mi propia familia. Era como una meta, un anhelo. Yo pensé que me iba a quedar solo ya. ¿Siempre pensaste? ¿Siempre soñaste con tener? Yo me casé casi a los 40 años. 40, de hecho. ¿Pero siempre pensaste que te iba a casar? Sí. ¿O era alguien que te decía que puedo vivir como soltero? Sí, sí. Yo ya, de hecho, estaba pensando en como, estaba construyendo ya mi casa solo y fuera de Santiago. Estaba como una volada bien, como no necesitando a nadie. Pero hasta que llega la persona que te cambia la vida. Y finalmente me di cuenta que, o sea, siempre quise tener una familia. Lo que pasa es que a veces no es para todo el mundo nomás. Y justamente hay personas que viven muy bien así. Pero hay otras personas para quienes es fundamental formar esa familia y lo tienen como un objetivo, una meta de vida. Sí. Yo lo tenía como un anhelo, pero no como una meta. Porque dije, tal vez esto no me va a tocar o no voy a encontrar nunca una mujer que yo me convenza. Y finalmente llegó. Cuando tenía que llegar, menos mal, porque yo tenía 40 años. Yo fui papá a los 45, voy a los 47. Y, wow, hay que tener energía, amigos. Te creo. Bueno, pero ¿quién es mejor que tú para tener energía? Pero puedo estar mal, porque digo, tengo que durar mucho. Tengo niños chicos. Entonces eso me hace amar con mucha pasión lo que hago. El poder cambiarle la vida a la gente, el de volverle la energía y la calidad de vida. Lo estáis haciendo perfecto, Diego. No, trato, trato. ¿Cierto? Trato de mantenerme lo más vital posible, sobre todo para mi hijo. Y mi señora es 15 años menor. Ella tiene energía porque sí, ¿no? Sí, claro. Volviendo al tema de la sexualidad, ¿cuáles son las cosas que tú crees que son fundamentales para poder disfrutar la sexualidad? Para tener una rica vida sexual. Yo creo que seguir enamorado, seguir encantado, que tu mujer te siga gustando. A mí mi mujer me encanta. Y me conquistó de varias maneras. Y me gusta también la parte sexual, es súper importante para mí. Esa tiene que caminar y tiene que andar bien. Y siempre tuvimos mucha complicidad en ese sentido. Y hasta el día de hoy la hemos mantenido. Y creo que eso es, aunque no como antes, en el sentido de la frecuencia, porque hay niños y obviamente uno no tiene... No somos dos, somos hoy día cinco personas en la casa. Ella me sigue encantando. Y yo espero encantarle a ella. Entonces, cuando uno mantiene como esa pasión, todo fluye. Todo fluye. No importa que hayan niños, no importa que las cosas sean con menor frecuencia. Pero a mí, mi mujer me encanta. La admiro. La admiro. La admiro. Y qué tan fácil te sale hablar de sexualidad. Justamente, tal vez para decir que echas de menos, tener más relaciones, que quieres hacerlo o quieres probar algo nuevo. O incluso que no tienes ganas, lo que fuera. ¿Te sale fácil hablar de estos temas? Me sale fácil, sí, hasta donde uno puede contar, digamos, o quiere contar. Pero sí, creo que la sexualidad tiene que ser un tema... Pero en pareja, por ejemplo. ¿En pareja? Hablar con tu señora. Sí, sí, hablamos todos. Claro. Yo sé que a veces, claro, para afuera realmente uno guarda cierta... Sí, sí, no, hablamos todos. Pero hablándolo con ella... Sí, todo, todo. Y además, en este país, donde los niños tienen un despertar sexual muy precoz, es súper importante empezar a educar desde chiquititos a tus hijos. Que les des valores. Porque acá, si tú no lo educas, no lo va a hacer nadie. El sexo es un tema que debe estar sobre la mesa y no debe ser tabú, pero por ningún motivo. Por lo menos, nosotros dos pensamos así. Y conversamos lo nuestro, y nuestra hija tiene seis años, y lo que tiene que saber a los seis años lo tiene re claro ya. Oye, y si comparar un poco, porque me imagino, obviamente, si te casas todos los 40 años, que hubo una época, ¿cierto? De sexo casual, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero eso ahora que está en una relación comprometida hace mucho tiempo. ¿Cómo ves estos dos tipos de sexualidad? ¿Has sido capaz de disfrutar de ambas? ¿Hay algunas que veas por sobre la otra? ¿Cómo es tu visión al respecto? Son épocas totalmente distintas. Yo, o sea, lo pasé bien, sí, lo pasé bien. Pero era otra época también, ¿no? Yo tuve pareja estable y también tuve mucho tiempo solo. Viajé igual que ustedes dos, que viajan mucho. Y bueno, son como marineros, ¿verdad? Algo así. Algo así. Algo así. Lo pasé bien en toda mi época y lo disfruté, pero te diría que hoy día estoy en el minuto más pleno de mi vida. Finalmente como que siento que llegué a un punto en donde tengo como trazado absolutamente mi camino. Y eso es súper importante. ¿Encontré otro lugar así? Encontré mi lugar y encontré como el objetivo de mi vida, como el sentido de la vida. Y eso te hace avanzar hacia allá y no te hace traerte en nada. Sino que yo todos los días soy feliz. Despierto, trabajo lo que me gusta, tengo mi familia al lado, tengo salud. Entonces, si me decís, compara, sí, lo pasé increíble. Pero esa es otra época. Estamos hablando de hace 14 años atrás. Y yo también viví la vida loca y también no quise compromiso durante mucho tiempo. ¿Pero lo disfrutabas, por ejemplo? Porque hay gente que igual lo disfrutaba. ¿Te sientes que, oye, tengo un vacío? No, no, aquí vacío. No, güey. Lo pasé increíble. Obvio, obvio. Sí, no, y sin culpa. Si me decís, si naciera de nuevo lo volvería a hacer. Hay que pasar por eso. Creo que hay que pasar por eso. Hay que pasar por etapas de la vida. Estar solo, estar acompañado, estar en pareja. Y si te toca finalmente encontrar a la mujer de tu vida, qué bueno. Y si te podés formar una familia y conservarla y cuidarla y mantenerla. Fantástico. No todo el mundo es para todo. Claro, tienes que encontrar su lugar. Sí, exacto. Yo hoy día encontré mi lugar. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Lo que tú me estés preguntando te lo hablo desde mi experiencia. Y yo sé que todos somos distintos. Y es como yo estoy hoy día a mis 50 años. ¿Hay algo que a ti te mate las pasiones? Un mal olor. Una mujer que no admire, que no me mueve nada, ¿cachai? Todo por ahí. Yo creo que sí, la parte física dura muy poquito. Pero yo siempre admiré a mi mujer. Siempre la considero una persona extremadamente inteligente, cariñosa. Y ahora que es madre, es una súper mamá que resuelve. Y eso hace que uno esté enamorado, digamos. Es una serie de cosas. Sí, y que se mantenga. Exactamente. Yo creo que la parte física dura un rato y es lo que uno busca tal vez cuando es más joven, ¿no? Eso después va variando. Recuerda disfrutar esos distintos momentos según lo que estás viviendo también. Claro, es la etapa que te toca. Claro. Mi mujer me sigue gustando y me encanta. Pero claro, uno con los años va descubriendo más cosas, como te digo. Más talentos. Y también, claro, me soporta a mí, mis mañas. Mira, finalmente yo creo que esto es un complemento, ¿no? Los dos somos tolerantes, los dos cedemos. Finalmente porque nos queremos y nos respetamos y eso hace que sigamos avanzando juntos. Y yo creo que no hay más fórmulas que esas. Cuando uno... Tener la intención de que la cosa funcione. Sí. De hacer que funcione. Exacto. Exacto. Y hay que dejar una serie de cosas de lado, obviamente, porque todo implica un sacrificio. En la vida, nada es gratis. Una persona no te va a querer gratis porque sí y si tú no le das nada. Entonces, hay que dar para recibir también. Y de eso se trata. Creo que la vida está un poco hecha así, es lo que yo he aprendido. Y es lo que hoy día me tiene a mí como pleno. Oye, ¿y qué crees tú que deberías cambiar, modificar, dejar algo atrás, lo que fuera, para poder disfrutar aún más de tu sexualidad? No sé. No me lo he preguntado, fío. No soy una persona... No tengo pudores, ni tranca, creo. Soy una persona bien, no sé, bueno, normal, no me hago problema, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiempo podría ser. No es que te falte, tal vez, tiempo para eso, o lo que fuera. Ah, bueno, si tuviera más tiempo. Y si sientes que no hay nada que cambiar, también está perfecto. Pero puede ser... Sí, sí, el tiempo. No tiene que ser algo de la práctica misma del sexo, sino que cualquier cosa. Sí, tener más tiempo, no es tiempo de pareja. Pero entiendo que aquí no se puede porque uno está solo y uno hasta va a comer con los niños. Claro. Si uno, de repente, no tenés con quién dejarlo. Exactamente. Y es la realidad de vivir en Estados Unidos. Es lo que no se dé, es que uno tiene que hacerlas todas. Yo he lado platos, he lado ropa, voy a dejar niños, todo. Soy babysitter cuando tengo que serlo, cuando no tenemos la ayuda y así es. Claro. Y eso es... Incluso cuando uno está peleado, tenés que hacerle igual, tenés que arrancarle igual. Sí, no, acá estás peleado, no tenés dónde irte, pues. Sí, vos. Entonces tenés que buenarte el pronto. Y ya me voy, ¿a dónde vais? Claro. Al link. Tenés que volverlo a la casa, tenés que hacer tareas, tenés que ir a los niños, tenés que... Sí. Aquí no hay como mucho espacio para eso. Entonces uno como que vive más en armonía. Porque si no te da la cresta, definitivamente, ¿no? Oye, y bueno, tú mencionaste que la sexualidad sería un tema importante para ti. Sí. ¿Tú crees que la sexualidad tiene algún tipo de relación con la felicidad? ¿De alguna manera se relaciona? Sí, sí. Es una parte importante, yo creo, ¿no? Es algo que te hace sentir pleno, feliz. Es súper importante para el hombre y para la mujer, yo creo. Es un complemento y es parte de la relación. O sea, por ejemplo, tú no podrías... No sé qué porcentaje le daría, pero es un porcentaje importante. Pero si tuviera una relación de pareja donde el sexo no fuera bueno, ¿sería capaz de mantenerla a largo plazo? Tal vez hay otras cosas que la suplen, pero para mí es importante. Esto no me ha pasado, entonces no he tenido que estar en ese lugar, en esa situación. Qué bueno. Pero me imagino que hay mucha gente que le pasa y que lo va supliendo con otras cosas. La última pregunta. Si pudieras mandarte un mensaje a ti mismo, pero versión adolescente, cuando eres más chico. Justamente cuando uno empieza, tal vez, con la sexualidad, la vida en pareja, etc. La idea es que te puedas dar un consejo para darte un atajo, para poder disfrutar un poco más de la sexualidad, de la relación, de pareja. ¿Qué mensaje te dirías yo a ti mismo para ayudarte? Qué difícil, qué difícil. Yo creo que sufrí mucho en vano. De más, si yo tuviera la experiencia de hoy día, tal vez no sufriría tanto y me toparía las cosas más a la ligera. De verdad, lo pasé mal mucho rato. Compadre, tómate la vida con mucho más, no sé, suavidad, tómate la vida con más relajo y disfruta. Nada es tan grave. Buenísimo. Gracias, Rayo. Muchas gracias, Giancarlo. Justamente también, como mencionamos al principio, está bien estudiado también esta relación entre la actividad física, el deporte, la salud física, por decirlo así, y el bienestar o la felicidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia justamente al desarrollar el código PETACHA y me imagino que cambiaron la vida de muchas personas? No sé si me podrías contar así un... Te cuento así brevemente. Está tan ligado lo que tú dices. La salud, la alimentación, ¿verdad? Lo que estamos hablando nosotros, cuando uno se alimenta de manera saludable, uno provoca varias cosas en su cuerpo. Por ejemplo, hay cosas que bajan la producción de testosterona, como la vida sedentaria, la ingesta de alcohol, ¿verdad? Y eso hace varias cosas. Primero, que nuestra testosterona baje y nuestro líbido se baja. Y con eso trae un montón de problemas, sobre todo si estás en pareja. La vida saludable es mucho más de tener un cuerpo bonito o un cuerpo armónico. Es estar bien interiormente y eso de verdad trasunta en... Es un cambio integral de vida. Por eso yo le digo a la gente, tu cambio físico va a traer puras cosas buenas en tu vida. Tu mundo mejora. Y una de las cosas que mejora, y me lo han dicho porque yo tengo contacto permanente con toda la gente, es la vida sexual de la gente. Es que la autoestima sube, la confianza sube, la libido sube. Es obvio, te sientes mejor contigo, te mejora tu calidad de sueño, todo. Vas sumando cosas y eso hace que tu calidad de vida vaya así. Excelente. Igual que tu líbido. Buenísimo, vamos a integrar entonces, Félix, con el código PETACHO. Vamos, vamos. ¿Dónde las personas podrían entonces conocer más del código PETACHO? Codigopetacho.com es mi página, ahí está, o arroba iancarlopeta en mi Instagram. Ahí estoy siempre contestando correos, ayudándoles, ¿verdad? Uno de las verdad es que también escucha mucho los problemas que hemos hablado el día de hoy. Sobremesos, la obesidad o los problemas de salud. Conlleva o acarrea, más de 200 enfermedades asociadas. Y eso es fácil reventirlo. Buenísimo, entonces la idea es que las personas ya saben, pueden buscar ahí en codigopetacho.com y también seguir todas las conversaciones que estamos teniendo acá en Félixex. Y la idea es que todos juntos en este recorrido por el mundo vayamos descubriendo las claves para que seamos cada vez más Félixex. ¡Nos vemos!